¿Eh? ¿No le dije? ¿No le dije que ese baboso tenía su guardado? Véalo ahí, de carne y hueso. ¿Con qué este vivaracho tiene un hijo? No, y si tiene un hijo está casado, porque los muchachos no se hacen solos. Ese man se está burlando de Yuri y del honor de los albuyar, y eso vos y yo no lo podemos perder. Vea, yo no lo voy y lo levanto porque está ese peladito ahí. Si no voy y lo acabo. Espérate, espérate, que se están despidiendo, él se va. Espérate, y ver eso. Cállame, le cagamos el piso. Oiga, ¿eh? ¿Sabes qué? Bueno, si es que así se le puede llamar. No, así no se le puede llamar a cualquier mentiroso trabajador de lengua. A ver, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos qué? ¿Haciendo tu doble vida, aprovechando que Yuri está leo o qué? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿Cómo que qué estamos haciendo? Pues descubriéndote y ponete un poco de mentiras en tu nueva faceta. ¿Qué creías? ¿Que te podías burlar de nosotros o qué? Ay, vea, ¿saben qué? Yo no estoy entendiendo nada. Ah, ¿no estás entendiendo? No, espérate un momentico, no te hagas el gringo. ¿Qué creías? ¿Que nosotros somos igual de inocentes que Yuri? A ver, discúlpeme, pero yo no sé cuál es esta payasa. ¿Qué payasa? ¡Volvete, Jesucristo! Oye, no era para tanto. Párate, 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 que te tengo otros dos regalitos. Ya, 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 que nosotros nos vinimos aquí a pelear. Levantate, levantate. Ahí sí te da miedo, ¿no? Ya te dije así, dejé así, que este hombre se vio durísimo con esta piedra. ¿Qué va? Si él sabe que le conviene quedarse ahí en el suelo porque le da miedo a una gallina, a una nenita. Alejandro, ¿qué fue lo que usted hizo, dolvete? No, no, Alejandro, así no, esos chistes están muy pasados, así, ¿no, Alejo? ¡Hierro! ¡Hierro! ¿Vos te diste cuenta que yo actué en defensa propia? Él fue el que me pegó primero. ¿Vos sabés? ¿Qué fue lo que usted hizo, dolvete? No, señor, y lo hicimos los dos, lo hicimos los dos, vos también. ¡Hierro! ¡Hierro! Espérate, espérate. ¡Hierro! ¡Léjate, se le pira! ¡Léjate, se le pira! La de Puerto Rico busca el barrido, pero Yuri mantiene las piernas fuera de su alcance. Faltando dos minutos para terminar el tablero electrónico muestra una paridad total. Seguimos cero a cero en puntos, pero una penalidad por cada lado, porque hasta en eso están y voladas este par de guerreras. Yo creo que ese señor llegó aquí en estado de coma. Esas cosas son irreversibles, Norbey. ¡Cállate! No seas pesimista. Además, medio estropezó la cabeza. ¿Usted se está escuchando, Norbey? Se medio estropezó. Se dio durísimo. Seguramente tiene daños cerebrales. No. Ahora sí, Yuri, nos va a matar a usted y a mí. Ven, ¿y qué pasa si se muere? Vea, ahí van a empezar la investigación. Ellos seguro se van a enterar de todo. ¿Nos van a acusar a usted y a mí de homicidio? Óiganos, ven, vamos a podrirnos en la cárcel. Velo que sí. Venga para acá. Hola, mi amor. Le he estado marcando, pero usted no me contesta. Quería saber si vio el combate, cómo le pareció escuchar su voz antes de salir a la segunda ronda, pero no se pudo. Por favor, devuélvame la llamada apenas escuché este mensaje y sepa que lo quiero mucho. Muy intenso. Ha sido el comienzo de estos cuantos del final. Les cuento que sobre el tatami se bate la española María Bernal. Metalla de plata el mundial de judo de Kazajistán. Y la colombiana Yuri Alvear Oneguela, quien ataca y busca la proyección con la cadera. Brutal contraataque de Yuri. Y con, y con por Tami Otochi para la colombiana. Yuri Alvear escala al nuevo apeldeño en voz de su segunda medalla en la más alta competencia. ¿Qué hubo, mamá? Le cuento que me voy a disputar la semifinal. ¿Usted sabe qué significa eso? Bueno, que ya tengo asegurada una medalla y que mínimo voy a igualar mi participación en Inglaterra. Qué bueno, mija. La felicito. Muchas gracias. Igual, de todas formas, yo no me voy a conformar porque mi idea es llegar hasta la final y pelear por el oro. ¿Sí? Pues la próxima competidora que tengo es la de Inglaterra. Yo ya he competido con ella y le he ganado en otras ocasiones, pero usted sabe que las competencias de alto nivel son diferentes. Y de todas maneras, ella es una judoca muy fuerte. Bueno, que el señor me la ampare, me la guíe y que le ayude a lograr lo que usted quiere. Mamá, ¿y yo por qué la escucho a usted como rara? No, no, señora, no me refiero a la señal, me refiero al tonito de la conversación. Es que yo a usted me la conozco. Es que le voy a pasar a su hermano que quiere hablar con usted. ¡Cámbiense para acá! ¡Cámbiense para acá! ¡Cámbiense para acá! ¡Venga! ¡Enfrente de sus problemas! ¡Haciéndole! ¡Sonando! ¡Cámbiense para acá! ¿Aló? ¿Qué más, Yuri? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Deje la melocería y me cuenta de una vez por todas qué es lo que me tiene que decir que ya mi mamá me dijo. Lo que pasa es que yo te tengo una una buena noticia, una mala y otra regular. la buena es que desmascaramos al tal novio ese tuyo, al tal Alejandro. Resultó ser un mentiroso de acá a Pekín. Imagínate que tiene un hijo. Pero eso no son noticias nuevas, Norbey. Yo sé que Alejandro es separado y que tiene un hijo que se llama Federico. Yo misma lo conozco. Ay, ¿cómo así? ¿Ya vos sabías? Ay, Yuri, entonces todas las noticias son malas. ¿Cómo así, Norbey? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Me tiene con el alma en vilo, dígame. Ve, este, lo que pasa es que, es que, espera, lo que pasa es que tuvimos un problemita, tuvimos un problemita con el novio tuyo allá en Cali, sí. Arnoldo y yo le pegamos una aruñada y como que le tocó que ir al hospital. ¿Qué? Pero allá está Arnoldo cuidándolo. Ve, está dedicado, entregado, dándole toda su atención. ¿En un hospital y por qué, Norbey? ¿Y usted qué fue lo que le hizo? Aló. Eje, mija, ¿y usted cómo está por allá por Brasil? Muy mal, papá. Y no me salga con evasivas que ya Norbey me dijo lo que ustedes dos hicieron. No, 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 no. Fue su hermano, su hermano fue quien le metió la mano a su novio. Pero, ¿cómo así que ustedes dos le estaban haciendo seguimiento? Bueno, seguimiento, seguimiento, no. Yo estaba ahí averiguando, averiguando alguna cosita, pero de ahí a recorrer a la violencia, no, porque usted sabe que a mí no me gustan esas cosas. No se justifica, ¿no, señora? Papá, ¿usted dónde está? Pues claro que estoy en las competencias, pero lo que necesito es que usted me diga cómo está Alejandro. Eso mismo quisiera saber yo. Esa gente no me quiere decir nada. Bendita sea la hora en la que usted dos le dio por jugar a los detectives. Oiga, mía, usted tranquilita, ya no se, no se desespero yo, que si ese señor necesita sangre, yo le doy toda la que necesite. Yuri, cero hora de competir. Sí, ya estoy lista, profe. Mire, papá, le voy a tener que colgar porque me voy a ocupar, pero eso sí, esté pendiente de ese celular porque en un momentico vuelvo y le marco yo. Chao. Chao.